Carnal, el de arriba todo nos cuida, pero hay que cuidarse uno solo también, siempre al tiro, el ojo bien pelado Yo sé que el de arriba me acompaña, presente siempre está cuando la suerte a mi me falla No importa que tan dura es la batalla, por este lado nunca tiramos la toalla Yo sé que el de arriba me acompaña, presente siempre está cuando la suerte a mi me falla No importa que tan dura es la batalla, por este lado nunca tiramos la toalla Todo lo que yo he hecho siempre ha sido a mi manera, si en la primera fallo la consigo en la tercera Con mis carnales ando seguido en la carretera, luego de regreso a mi familia que me espera Las joyas más valiosas que han colgado de mi cuello, son los brazos de mis hijos, es el amor más bello Cuidado ponte trucha, nada está garantizado, por si acaso ya tengo a quien se quede de encargado Algo que seguro que aquí sobra el corazón, mis soldados siempre listos están al pie del cañón Como un vagabundo me pierdo en mis pensamientos, familia, fe y patria, muy claro los fundamentos Gozo de la vida, de los frutos del ayer, malas rachas, malos ratos pasarán, lo sé muy bien Por eso cada triunfo lo festejo, conmigo siempre están los consejos de mi viejo Yo sé que el de arriba me acompaña, presente siempre está cuando la suerte a mi me falla No importa que tan dura es la batalla, por este lado nunca tiramos la toalla Yo sé que el de arriba me acompaña, presente siempre está cuando la suerte a mi me falla No importa que tan dura es la batalla, por este lado nunca tiramos la toalla La mala virba ha querido tocarme Pero yo nunca he sabido dejarme Contrario seguido ha venido a buscarme Que venga el que quiera Que me cuida el de arriba no ha podido tocarme Pero por si las moscas está lista y cargada Pa' cualquier ocasión está más que preparada Mi compañera fiel es peligrosa y no juega Donde pone la mirada no falles donde pega Van a prisa siempre en friega, quieren mi lugar Es difícil mi compita, no se puede lograr Venden su honor pa' costales llenar Cuando al final no los puedes llevar La vida más sabrosa es la más complicada Porque si fuera fácil te supiera nada La lucha siempre ha sido cuesta arriba, loco Puro pa' delante, no hay otra alternativa Yo sé que el de arriba me acompaña Presente siempre está cuando la suerte a mí me falla No importa que tan dura es la batalla Por este lado nunca tiramos la toalla Yo sé que el de arriba me acompaña Presente siempre está cuando la suerte a mí me falla No importa que tan dura es la batalla Por este lado nunca tiramos la toalla Nunca tiramos la toalla de lucha a mí que me pueden contar Cuando me tiran de todo cruzado de manos no me voy a quedar Aunque fallaron sus planes de herirme no dejan de intentar Ya derramaron el vaso, les tengo que contestar Esta va para ustedes, para mí no vale nada Sé que son cobardes, los delata su mirada Compa no le busque más rayas al tigre Aviso que mi banda está pesada y que me sigue Aquí lo que se ve se guarda y nada de habla La esquina es el testigo donde pega cada bala Aquí la situación se encuentra muy grave Que para esta locura la fecha no se sabe Yo solo necesito a mi familia y al de arriba Aunque sigue cerca esa vida prohibida Pero yo a los míos no les voy a fallar Sé que en el camino tengo que batallar Yo sé que el de arriba me acompaña Presente siempre está cuando la suerte a mí me falla No importa que tan dura es la batalla Por este lado nunca tiramos la toalla Yo sé que el de arriba me acompaña Presente siempre está cuando la suerte a mí me falla No importa que tan dura es la batalla Por este lado nunca tiramos la toalla